Se inauguró en el lobby del edificio administrativo del Congreso del Estado, la expoventa de trajes regionales, manos mágicas, artesanos y artesanas de Juchitán, Oaxaca, con el objetivo de promover y difundir la riqueza cultural de este municipio, ubicado en el Istmo de Tehuantepec. En esta expoventa, la cual estará vigente hasta el 19 de febrero, se pueden encontrar artículos bordados como blusas, sombreros, zapatos, todos con el bordado típico de la región del Istmo de Tehuantepec y hechos con las manos mágicas de personas de la diversidad sexual, las cuales, mediante sus diseños, plasman su creatividad. Por su parte, la diputada María Luisa Matus Fuentes indicó que esta actividad no solo muestra los productos artesanales, sino que además tiene el objetivo de fomentar el respeto a las personas de la diversidad sexual. Bueno, mira, esta es una exposición muy importante, muy bonita, porque son de artesanas y artesanos juchitecos, pero además impulsada por nuestras amigas y amigos de la diversidad sexual. Entonces, aquí están, si ustedes ven, está a la que comúnmente se conoce como mística, vinista, la quiquita. Entonces, son amigas que trabajan mucho con la diversidad sexual y ellos se están apoyando y ellas se están apoyando a los artesanos y a las artesanas. Entonces, ahorita a la exposición le llamamos manos mágicas, posteriormente yo creo que vamos a hacer otra de manos diversas, porque hay varones que también bordan o de la diversidad que también están bordando. Entonces, hoy quisieron hacer acto de presencia aquí en el Congreso. Repito, lo importante aquí es que son diversos artesanos del municipio de Juchitán, pero apoyados por nuestras amigas y amigos de la diversidad sexual. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.